Maravillosa vista que tenemos gracias a nuestro drone, tenemos un sol radiante, así es nuestro clima, variante, de un momento a otro nublado, de pronto lluvia y ahora tenemos un sol radiante, nos está calentando rico este sol. Así es, en la mañana inclusive hubo viento, pero ahora estamos con un clima más acogedor para la participación de los conjuntos que están presentándose en la festividad Virgen de la Candelaria en el acto de veneración y parada. Por supuesto, y esta es la participación de la Morenada Porteño. La Morenada Porteño en la ciudad de Puno tiene existencia ya desde el 14 de abril de 1983, participando todos los años en las celebraciones por la festividad Virgen de la Candelaria. Actualmente el conjunto es conocido como uno de los más representativos en la capital folclórica del Perú. La Morenada Porteño causa pues el deleite de propios extraños como lo estamos apreciando aquí en estos instantes. Hermosas figuras. Es una institución que ya cuenta con 37 años y a lo largo de su existencia ha participado en la festividad Virgen de la Candelaria y ahora apreciamos justamente su desplazamiento por la avenida Costanera. Ahí está, gracias a nuestro dron estamos apreciando este desplazamiento. Ah, nosotros estamos ahí, ahí está nuestra cabina y nuestra pluma. Ah, magnífica nuestras tomas, todo nuestro equipo de producción aquí trabajando arduamente para llevarles todas estas incidencias que viene desarrollándose aquí en Puno, la capital de Porteño Peruano. Ahí estamos nosotros, ahora vamos dirigiéndonos rumbo, el dron se está dirigiendo rumbo a la avenida, al Girolampa. Bueno, retomamos con estas imágenes tan bonitas. Las cholitas de la Morenada Porteño, atrás seguido por los morenos. Hermosas cholitas. Generalmente este conjunto también se sostiene gracias a la participación activa de las familias del propio barrio. Sí, del barrio Porteño. Y el barrio Porteño es un barrio ligado justamente al puerto Lacustre de Puno. ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Questa vista Mira los morenos ahí estamos apreciando los morenos seguido por la banda de músicos que acompaña a la Morenada Porteño y después también seguimos apreciando a diferentes bloques de la asociación Morenada Porteño por supuesto y cabe indicar que no solamente con una banda es que se presente el conjunto ya a nivel de bloques o por lo menos cada dos bloques cuentan con una banda de músicos cada agrupación dancística está presentándose sentándose con cinco, seis, siete, ocho, hasta nueve bandas llegan. Por supuesto, ahí están los achachis. ¿Son achachis, sí? Sí, ya son las personas mayores que bailan en la Asociación Morenada Porteño. ¿Qué tal traje? ¿Qué tal pesa? Es tan pesado ese traje. Y yo quiero... ...un trabajo que desarrollan los amigos artesanos. Ellos son los que se inspiran con las figuras, con las imágenes. Pero todo esto es basado en la historia también. Tenemos grandes familias que han iniciado desde los abuelos. Y hoy en día los nietos, los hijos, ya tienen talleres grandes donde abastecen a estos danzarines, a la Diablada, a la Cuyahuada, a la Morenada, al Rey Caporal, al Rey Moreno. Y bueno, yo quiero enviar, si me permiten, también saludos a la Casa Luminar, que ellos desde los 75 años vienen trabajando, desde los señores abuelos ya, los hijos, los nietos siguen trabajando hoy en día y fortaleciendo a toda esta actividad cultural, a toda esta festividad. Así es, la tradición en el campo de los bordadores es familiar. De generación en generación siempre van apoyando en la... Queremos indicar que el danzarín siempre está con el músico y con el bordador. Ese trío es infaltable en todos los conjuntos. Estamos en la señal internacional TV Perú, también estamos en todas las redes sociales. Coméntanos, descríbanos con la hashtag Candelaria por TV Perú. ¡Gracias! 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 Bonitas imágenes que estamos apreciando en estos instantes. Ahí vemos a unas señoritas que portan el escudo nacional del Perú. Están con un traje que identifica los colores del Perú. Ah, y son todo un bloque, por lo que yo puedo ver. Un bloque, tiene un bloque donde conforman chinitas, las cholitas, mestizas, las chinas morenas y los varones, los achachis. Un tanto ligeros, pero ahí están, ¿no? Sí, y son los diferentes bloques de esta morena. Por supuesto, un gran abrazo a todas sus familias, porque hay muchas señoritas que han viajado por esa fe, esa devoción, ese cariño, el amor que le tienen a Puno, la capital del Forteo Peruano. Y quieren bailar acá, imagínense, una experiencia inexplicable participar aquí en la ciudad de Puno. Un saludo a todos sus familiares. Tenemos gente que nos escribe desde Moquegua, Wilfredo, Tayro, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, por compartir nuestra transmisión. También tenemos saludos desde Arequipa a Manqui, Bustincio, Caterine, Neisy. Ella es la que nos escribe desde Arequipa. Excelente transmisión, nos dice Raúl Caso. Ah, muchas gracias. Él nos escribe desde el puerto de Hilo. También tenemos saludos desde la pequeña Roma de América, Juli, Vilca, Canaza, Henry. Ah, muchas gracias. A Celia Carita Centeno, que también nos dice saludos desde Lima para la familia Carita Centeno. Saludos desde Quellaveco, Moquegua. Ah, Lilur, muchas gracias. Capital de la Gran Nación, Aymara, Isla, muchas gracias. También a Jocelyn Mestanzas, que está desde Huancayo con nosotros. Los saludos llegan de muchos lugares del Perú y también del extranjero. No, 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 no. Continuamos con estas maravillosas imágenes que corresponden a la morenada porteño. Saludos también para la gente en Lima. La gente en Lima está conectada con la señal de TV Perú. Gracias a todos ustedes. Y tenemos saludos para Javier Tardío en Lima. También tenemos saludos para la señora Julia Aguayo en Mito, a tierra de Huacones. Caramba, un gran abrazo para todos ustedes. Saludos para el señor Gregor García en El Callao. Gracias a todos los distritos de Lima que están conectados con nosotros. Y me comentan también que por allá la gente del Emporio Comercial de Gamarra piden sus saludos. Dice, mencionarlos a toditos, no me va a alcanzar ni toda la transmisión. Un abrazo así de manera general para todos ellos que están conectados ahorita en estos instantes con la señal de TV Perú.